El hijo de una mujer embarazada nace en este país, bueno, pues como usted lo sabe, se puede convertir en ciudadano, pero en algunos casos esto podría ser un crimen. Así es, Palmira, tal parece ser el caso en un hotel de maternidad, como les dicen, donde presuntamente varias mujeres estaban viajando desde muy lejos para dar a luz en territorio estadounidense y está causando controversia en esa ciudad. Sí, es posible que puedan ir a la cárcel o la prisión por la violación de leyes de inmigración, pero en realidad no estamos viviendo eso todavía. Tal pudiera ser el caso para el grupo de personas quienes vivían en este supuesto hotel de maternidad para mujeres embarazadas que venían desde la China para establecer la ciudadanía de sus hijos. Este residente vive en esta comunidad de mayores ingresos. Es nieto de inmigrantes, pero dice que la decimocuarta enmienda no fue diseñada con ese propósito. Están engañando a inmigración de esa manera y utilizando nuestras leyes para beneficiar a sus bebés. Y hoteles de maternidad, como les llaman a estas casas, no son una novedad. Pero la abogada en inmigración, Meredith Brown, dice que el debate no debería ser sobre los recién nacidos. El bebé no tiene la culpa y sí tiene derecho a la ciudadanía, aunque yo creo que eso va a empezar de nuevo todo un debate de los derechos. Un debate que ya empezó en el Capitolio sobre la revocación de estos derechos como la educación pública y el derecho al voto. Va a ser extremadamente difícil, sino imposible parar o cambiar la Constitución. No obstante, exhorta a mujeres embarazadas no cometer el crimen de hacerse pasar por turistas con el afán de ajustar su estatus migratorio. Siempre es mejor buscar una visa, buscar un familiar que puede hacer la petición y buscar la manera legal de venir a los Estados Unidos. La ciudad de Chino Hills en estos momentos se prepara para registrar una queja en contra del dueño de esa casa por convertirla en hotel sin autorización.